El tema es tomar conciencia que el problema este que se está generando de la crisis climática, más allá de las características particulares que se dan en cada lugar, se está dando en todo el mundo, digamos, donde no hay minería, extractivismo, hay deforestación, donde no hay deforestación hay contaminación de las aguas, donde no hay contaminación de las aguas hay caza ilegal, o sea, son lamentablemente muchísimos los factores que llevan a la destrucción del ambiente, y en definitiva la destrucción del ambiente es bajar en la calidad de vida que tenemos nosotros hasta llegar al punto de que quedamos sin recursos. Veo que, bueno, has venido como un soldado realmente, estás relativamente agitado, porque para el semáforo y vas y hablas con 4 o 5 autos al mismo tiempo, ¿no? Sí, sí, venimos con un buen promedio porque estamos calculando que enganchamos todos los autos de subida y bajada, pero bueno, sí, esto es una de las acciones mínimas, que realmente nosotros tuvimos una experiencia muy buena en la lucha contra la autovía que hubo el año pasado, donde la concientización de la gente, en la gran mayoría de los casos, fue lo que sirvió. A nosotros lo que nos asiste es que no perseguimos ningún beneficio propio, esto, digamos, jugamos con las leyes a favor, jugamos con la realidad... Pero aparte es por todos. Y además es por todos, pero además jugamos, digamos, a favor con que la realidad concreta es esto. O sea, los que están en contra, los que quieren poner las autovías innecesarias, los que quieren el extractivismo y demás, tienen que inventar un montón de argucias y argumentos falsos, las famosas fake news, para lograr eso. Nosotros con decir la verdad ya estamos. Y atrás tenemos un montón de gente, biólogos, geólogos, ingenieros y demás. Exactamente. La gente no se molesta, ¿no? Conforme. En el 99%, te diría casi un evatés, en el 99% de los casos recibe el volante y está todo bien y lo reciben de buena gana. Hay uno que no te va a jargar. También hay gente que cree que le vas a entrar con algo de partidismo y lamentablemente que no es malo. Hoy día está, viste, desprestigiado. Hoy nos juntamos todos desde la asamblea de acá de Vallehermoso, apoyando a Greta para concientizar a todos, tanto adultos, niños, jóvenes. Que una niña tan chica de 16 años haya podido mover esto nos conmueve y también nos hace pensar como adultos nuestra responsabilidad de dejarles a nuestros hijos, nietos, un mundo más sano, más lindo, más cuidado. Y ser los adultos más responsables de lo que hacemos. Por eso estás con tus nenes, ¿no? Sí, están acá, están los de mis compañeras también y compañeros. Bueno, mencionabas a Greta, indudablemente, en esta movida que hay desde hace un tiempo y que es poco escuchada, porque realmente a nivel mundial es poco escuchada. Me parece que esto y la presentación de Greta en las Naciones Unidas y lo que ha hecho en diferentes lugares marca un antes y un después, ¿no? Exacto. Aparte nos hace abrir los ojos a los adultos, que niños tan chicos nos estén contando lo que ellos sienten frente al mundo que estamos viviendo hoy en día. Eso es lo que más me conmueve a mí también como adulto y como madre, que tenemos que escuchar a los chicos que nos están diciendo que ellos quieren un mundo mejor también. ¿Qué opinan de esto de que hoy reclame, digamos, todo el mundo, no? Me parece bárbaro, porque al paso que vamos no nos va a quedar mucho para los que vienen atrás, ¿no es cierto? Hay que tomar conciencia. Sí, sí, señor. ¿Ustedes de dónde son? Amstron, Santa Fe. ¿Andan de paseo? Paseando, sí. Bueno, justo llegan en un momento en donde Córdoba estamos con una situación difícil por el tema del fuego, ¿no? Sí, escuchaba que había para el lado de Carlos Paz, algún foco de incendio. Bueno, qué mejor momento para tomar conciencia, ¿no? Sí, seguro. Me parece fantástico. ¿Sí? Sí, sobre todo con los problemas que estamos teniendo ahora en los cierres. ¿No incomoda este tipo de manifestaciones así, no? No, mientras que nos dejen pasar, nos incomoda. Uno está a favor, digamos, uno se prende en esta lucha también. Uno los lee más así que cuando te cortan toda una calle. ¿Usted opina lo mismo, maestro? Totalmente igual. Perfecto, se está destruyendo todo por todos lados, así que viene bien de proteger un poco la naturaleza. Crear un poco de conciencia, ¿no? Sí. No molesta este tipo de manifestaciones. No, no, esto así no. Está bien. Pero esto lo que sume está bárbaro. Está bien, no molesta este tipo de manifestaciones. No, para nada, para nada. Bueno, ¿desde dónde vienen? Y ahora de Corva, pero vivimos en Chilecito. Y bueno, creo que es momento que la gente empiece a tomar conciencia de que estamos destruyéndonos nosotros mismos. Está bueno esto, ¿no? Está bueno esto, ¿no? Que nos paren un ratito y por lo menos nos hagan visualizar eso, ¿no? Pensar un poco, sí. Porque siempre uno está con la vorágine del diario y se olvida del entorno y de lo propio que es la naturaleza y que hay que proteger y cuidar. Y todo lo que sea medio ambiente, perfecto. Y estos chicos siempre están en la lucha. No molesta el corte así, ¿no? No, para nada. Hay que aprender a escuchar a la gente. Gracias.